Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vaticán Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano. Bienvenidos a la transmisión en directo del mensaje namideño con bendición Urbieto Orbi que impartirá el Santo Padre desde el Aula de las Bendiciones. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vaticán Media les habla Patricia Inestrosa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News. Y aquí nos está viendo a través de Mundo Visión y por supuesto Live Facebook. Un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Y también al Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM, a Radio María Venezuela, Radio María Paraguay, Radio María Argentina, Radio Luz El Salvador en San Salvador, Radio María en México y en Panamá, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana, Radio Magna Comodoro Rivadavia en Argentina, Soy Radio está aquí en Bogotá, en Colombia, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, también en Estados Unidos, Santa Teresita Radio y EWTV, Esne Televisión desde España, Zetelmonte V, Canal Sur Radio y Televisión de Sevilla, Radio Televisión Diosesana Toledo, siempre desde España. Estamos por iniciar dentro de algunos instantes lo que será la transmisión del mensaje de la Navidad con la bendición de Urbie Torbi, con indulgencias que el Santo Padre impartirá dentro de algunos instantes en el aula de las bendiciones, desde el aula de las bendiciones, situada sobre el pórtico de la Basílica Vaticana, fue terminada en 1611 y 1612 y devuelta a su belleza original hace un año después de una larga y compleja restauración, en particular del trabajo de estuco que duró varios años. Y este año se han conectado anoche para la misa de Navidad o Misa del Gallo 120 emisoras y ahora para seguir el mensaje Urbie Torbi, 150 entidades conectadas a las que se añade un público, sabemos muy amplio, que seguirá las celebraciones a través de Internet. Además del comentario multilingüe, habrá, como fue el caso durante las celebraciones del triduo pascual, habrá un servicio de traducción en lenguaje de signos para personas con discapacidades auditivas y de comunicación. Por lo tanto, habrá un canal de YouTube, de Vatican News, donde en colaboración con Televisión 2000 y la hermana Verónica Donatello de la Conferencia Episcopal Italiana, se ofrecerá la traducción del lenguaje de signos en streaming, así como ocurrió anoche en la misa de Navidad, también ahora en lo que será el mensaje navideño Urbie Torbi. Sabemos que este es el año dedicado a San José, porque así lo ha pedido el Santo Padre, con la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y con motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre, día de la Inmaculada, hasta el 8 de diciembre del 2021, se celebrará un año dedicado especialmente a él. De conformidad del decreto de la penitenciaría apostólica, ofrece la posibilidad hasta el 8 de diciembre del 2021 de recibir indulgencias especiales vinculadas a la figura de San José, cabeza de la celestial familia de Nazaret, y sobre todo, se presta especial atención a los que sufren en este tiempo de pandemia. San José, un tesoro que la Iglesia sigue descubriendo, es la bella imagen contenida en el decreto de la penitenciaría apostólica, en el que se perfila la figura del custodio de Jesús. Los fieles, al participar en el año dedicado a San José, con un alma despojada de todo pecado, podrán obtener las indulgencias a través de diversos métodos que la penitenciaría ha enumerado en el decreto. Dentro de algunos instantes podremos apreciar el aula de las bendiciones, donde estará el Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, Feliz Navidad. Deseo hacer llegar a todos el mensaje que la Iglesia anuncia en esta fiesta, con las palabras del profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Ha nacido un niño. El nacimiento es siempre una fuente de esperanza. Es la vida que florece, es una promesa de futuro. Y este niño, Jesús, ha nacido para nosotros. Un nosotros sin fronteras, sin privilegios ni exclusiones. El niño que la Virgen María dio a la luz en Belén, nació para todos. Es el hijo que Dios ha dado a toda la familia humana. Gracias a este niño, todos podemos dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá. Jesús es el unigénito. Nadie más conoce al Padre sino Él. Pero Él vino al mundo precisamente para revelarnos el rostro del Padre Celestial. Y así, gracias a este niño, todos podemos llamarnos y ser verdaderamente hermanos. De todos los continentes, de todas las lenguas y culturas, con nuestras identidades y diferencias. Sin embargo, todos hermanos y hermanas. En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad. Y Dios nos la ofrece dándonos a su Hijo Jesús. No una fraternidad hecha de bellas palabras, de ideales abstractos, de sentimientos vagos. No. Una fraternidad basada en el amor real. Capaz de encontrar al otro que es diferente a mí. De compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, aunque no sea de mi familia, de mi etnia, de mi religión. Es diferente a mí, pero es Hijo de Dios, es mi hermano, mi hermana. Y esto es válido también para las relaciones entre los pueblos y las naciones. Hermanos todos. Fratelli tutti. Que el niño de Belén nos ayude, pues. Y él viene para todos, no solo para algunos. Hoy en este tiempo de oscuridad y en este tiempo de pandemia, aparecen muchas luces de esperanza. Como la del descubrimiento de las vacunas. Pero para que estas hijas puedan disponer de todos, no podemos dejar que los nacionalismos nos impidan de vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos dejar tampoco que el virus del individualismo venza sobre nosotros y nos haga ser indiferentes ante el sufrimiento. No puedo ponerme yo antes que los demás, poniéndome a la ley del mercado y poniéndome sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Ruego a todos, los responsables, empresas y organismos internacionales, que colaboren y que no hagan competencia. Que busquen una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables de todas las regiones del planeta. Que el niño de Belén nos ayude a ser disponibles, generosos y solidarios, especialmente con las personas más frágiles. Los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia. Así como con las mujeres que en estos meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica. Frente a un desafío que no tiene límites, estamos todos en la misma barca, todas, cada persona es mi hermano. En cada persona veo reflejado el rostro de Dios y en los que sufren vislumbra al Señor que pide mi ayuda. Lo veo en el enfermo, en el pobre, en el desempleado, en el marginado, en el migrante y en el refugiado. Todos hermanos y hermanas. En el día en que la palabra de Dios se hace niño, volvamos nuestra mirada a tantos niños que en todo el mundo, especialmente en Siria, Irak y Yemen, están pagando todavía el alto precio de la guerra. Que sus rostros conmuevan las conciencias de las personas de buena voluntad, de modo que se puedan abordar las causas de los conflictos y se trabaje con valentía para construir un futuro de paz. Que este sea el momento propicio para disolver las tensiones en todo Oriente Medio y en el Mediterráneo Oriental. Que el niño Jesús cure nuevamente las heridas del amado pueblo de Siria, que desde hace ya un decenio está exhausto por la guerra y sus consecuencias, agravadas aún más por la pandemia. Que lleve consuelo al pueblo iraquí y a todos los que se han comprometido en el camino de la reconciliación, especialmente a los yacidíes, que han sido duramente golpeados en los últimos años de guerra. Que porte paz a Libia y permita que la nueva fase de negociaciones en curso acabe con todas las formas de hostilidad en el país. Que el niño de Belén done fraternidad en la tierra que lo vio nacer. Que los sirios y los palestineses puedan recuperar la confianza mutua para buscar una paz justa y doradera a través del diálogo directo, capaz de acabar con la violencia y superar los resentimientos endémicos para dar testimonio al mundo de la belleza de la fraternidad. Que la estrella que iluminó la noche de Navidad sirva de guía y aliento al pueblo del Líbano para que en las dificultades que enfrenta con el apoyo de la comunidad internacional no pierda la esperanza. Que el Príncipe de la Paz ayude a los dirigentes del país a dejar de lado los intereses particulares y a comprometerse con seriedad, honestidad y transparencia para que Libia no siga un camino de reformas y continúe con su vocación de libertad y coexistencia pacífica. Que el Hijo del Altísimo apoye el compromiso de la comunidad internacional y de los países involucrados de mantener el cese del fuego en el Alto Karabakh, como también en las regiones orientales de Ucrania, y a favorecer el diálogo como única vía que conduce a la paz y a la reconciliación. Que el Divino Niño alivie el sufrimiento de las poblaciones de Burkina Faso, de Malí y de Níger, laceradas por una grave crisis humanitaria, en cuya base se encuentran extremismos y conflictos armados. Pero también la pandemia y otros desastres naturales. Que haga cesar la violencia en Etiopía, donde a causa de los enfrentamientos muchas personas se ven obligadas a huir. Que consuele a los habitantes de la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, víctimas de la violencia del terrorismo internacional. Y aliente a los responsables de Sudán del Sur, Nigeria y Camerún, a que prosigan el camino de fraternidad y diálogo que han emprendido. Que la palabra eterna del Padre sea fuente de esperanza para el continente americano, particularmente afectado por el coronavirus, que ha exacerbado los numerosos sufrimientos que lo oprimen, a menudo agravados por las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico. Que ayude a superar las recientes tensiones sociales en Chile y a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Que el Rey de los Cielos proteja a los pueblos azotados por los desastres naturales en el sudeste asiático, especialmente en Filipinas y Vietnam, donde numerosas tormentas han causado inundaciones con efectos devastadores para las familias que viven en esas tierras, en términos de pérdidas de vidas, daños al medioambiente y repercusiones para las economías locales. Y pensando en Asia, no puedo olvidar al pueblo roninja, que Jesús, nacido pobre entre los pobres, lleve esperanza a su sufrimiento. Queridos hermanos y hermanas, un niño nos ha nacido, ha venido para salvarnos. Él nos anuncia que el dolor y el mal no tienen la última palabra. Resignarse a la violencia y a la injusticia significaría rechazar la alegría y la esperanza de la Navidad. En este día de fiesta, pienso de modo particular en todos aquellos que no se dejan abrumar por las circunstancias adversas, sino que se esfuerzan por llevar esperanza, consuelo y ayuda, socorriendo a los que sufren y acompañando a los que están solos. Jesús nació en un establo, pero envuelto en el amor de la Virgen María y San José. Al nacer en la carne, el Hijo de Dios consagró el amor familiar. Mi pensamiento se dirige en este momento a las familias, a las que no pueden reunirse hoy, así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa. Para todos, que la Navidad sea una oportunidad para redescubrir la familia como cuna de vida y de fe, un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, de solidaridad fraterna y de alegría compartida, fuente de paz para toda la humanidad. A todos, ¡Feliz Navidad! ¡Aven! ¡Ecencilia Domini! ¡Fiat mi secundum verbum tu! ¡Ave María, gracia plena, dominos tecum! ¡Benedicta tu y mulieribus, et benedicto frutuventis tu Jesús! ¡Sancta María, Madre Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre! ¡Amen! ¡Everbum caro factum est! ¡Eg habitavit in nobis! ¡Ave María, gracia plena, dominos tecum! ¡Benedicta tu y mulieribus, et benedicto frutuventis tu Jesús! ¡Sancta María, Madre Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre! ¡Amen! ¡Ura pro nobis, Santa de Génitrix! ¡Udini eficiam un provisionibus Christi! ¡Gracia en tu en ques somo domine, menti vos nostre sin funde! ¡Utianci el renunciante, Cristi, Fili tu, incarnazione coniovium, per pasión a meios a la cruce, a resurrección y glóriam perducamo! ¡Per Cristo un domino nos! ¡Amen! ¡Gloria Patria et Filho de Espíritu y Santo! ¡Sicura en el principio y nunca y siempre, y en século a século! ¡Amen! ¡Pro fidelibus de fontis! ¡Requiem eternan donais, Domine! ¡Et lux perpetua luce a teis! ¡Requiescant in pace! ¡Amen! El Santo Padre Francisco, concede la indulgencia... El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a los que reciben su bondición, por medio de la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de comunicación, concede una indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Rogamos a Dios Todopoderoso que preserve al Papa durante mucho tiempo como cabeza de la Iglesia y que conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad nosotros confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. ¡Amen! D'urgencia en absolución y remisión en peccatorum vostro rum, espacio en vera y fructuosa penitencia, cor sempre penites, vetementación en vida y gracia y consolación en el Espíritu, y final en perseverancia, y bonis operivos tribal bovis, omnipotens y misericordomens. ¡Amen! El benedictio Dei Omnipotentis, Patres, et Fili, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania sempre. ¡Amen! Queridos hermanos y hermanos, renuevo mis felicitaciones de Feliz Navidad a todos ustedes que están conectados en todas partes del mundo, por medio de la radio y la televisión y otros medios de comunicación. Les agradezco por su presencia espiritual en este día, caracterizado por la alegría. En estos días, en los que damos fe y vida a los hombres para ser mejores, no nos olvidemos hoy de rezar por las familias y las comunidades que viven tantos sufrimientos. Por favor, continúen también a rezar por mí. Un feliz almuerzo a todos y hasta la próxima. era el mensaje del Santo Padre y seguido después por sus palabras después de la bendición, en el cual una vez más el pontífice ha pedido que en este día, en este día en el que se celebra la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, recemos por las familias que están pasando tantas penas y problemas debido sobre todo por la pandemia. Esto ha sido hasta ahora nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía a quienes nos han seguido a través del portal de Vatican News, quienes nos han seguido a través de Mundo Visión, Live, Facebook, y por supuesto al Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM, y todas las radios y televisiones que nos han retransmitido hasta estos instantes. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Mundo Visión, 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 Mundo Visión,